La Dice Vientito Gómez Es mejor vivir la vida Enamorándote y llevándose muchacha Enamorándote y llevándose muchacha ¡Vamos! La Dice Vientito Gómez No se casen si no pueden La Dice Vientito Gómez No se casen si no pueden Es mejor vivir la vida Enamorándote y llevándose mujeres Enamorándote y llevándose mujeres Pirita te pone brava Porque le vive contando Pirita te pone brava Porque le vive contando Y le vienen a decir Es de nuevo Vientito Chotrogaño Es de nuevo Vientito Chotrogaño ¡Vamos! ¡Bueno Duarte! ¡Váselo papito Rodríguez! Mucho papillito va pa' los rincones Mucho papillito va pa' los rincones Y llega la Dice Vientito Gómez Y llega la Dice Vientito Gómez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, tía, nada! ¡Váselo yersenia! ¡Váselo yersenia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!